Hace algunas semanas me salió una moneda supuestamente cubierta de oro en un cofre de arena kinética. Y como la mayoría de ustedes me dijo que las lleváramos a revisar, eso hice. También llevé la moneda que le había salido a mi hermano. Tengo un tío que es joyero, así que él me hizo el favor de revisar estas monedas. Pero en cuanto las vio, me dijo que no eran de oro y que tampoco estaban cubiertas de oro. Pero igual les hizo la prueba. Les puso una cosa que es como un ácido y en cuanto se los puso se hizo una reacción y empezaron a sacar espuma verde. Se supone que si tenían oro esto no debía pasar. Mi tío hizo esta misma prueba en una medallita que sí era de chapa de oro para que yo viera que aquí no pasaba nada y miren aquí no sacó nada de espuma. También le puso de este ácido pero aquí sí agarró mucho y se lo puso a una pieza de oro que tenía y aquí tampoco sacó espuma verde. Así que esas monedas no son de oro ni están cubiertas en oro. Por cierto, él estaba trabajando en un lindo anillo de compromiso. Con diamantes.